El aplauso para la señora Marcela Tiner, bienvenida, por fin, Marcela. Marcela, querida. Ay, mis amores, estoy con una angustia de la nota que acabo de ver. Viste, qué fuerte, ¿no? No, no, me parecía estar viendo una película de sadomasoquismo, por un lado. Por otro lado, un personaje como Jekyll and Hyde, ¿viste? Que se desmembraba esas personalidades de terror, ¿eh? Tremendo escuchar, ver las armas, digo, es una cosa... Además, con lo que todos queríamos a la turca, ¿no? Era un ser tan querido, tan querido, que pobrecita... Buena gente. Buena gente. Che, qué lejos me siento de todo. Es grande acá. ¡Wow! Vos no conociste la otra casita, pero esta es más grande. Sí, pero es enorme. ¿Viste qué lindo el estudio? Enorme, enorme, me encanta, sí, sí. Yo creo que fue en este estudio que uno de los chicos me dijo que hice cosas de la vida acá. ¿Acá hiciste tu talk show? Sí. Ah, mirá vos. Dos veces, dos años y... No, después nosotros nos fuimos a otro lado. Sí, sí, sí. No sé. Sí, bueno, ¿cómo están? Bien, vos. Nasa querida, linda, todas amigas. Con Nasa trabajaste, era... Con Nasa y con Pía. Oye, con Pía también. Sí, sí, son todas amigas. Bueno, la doctora que... ¿La doctora es amiga? No, hemos intimado... No, amigas, amigas no. Hemos intimado, te llamé este verano cuando estábamos ahí, que si yo iba a ser angelita, me iba a ser angelita. Contemos eso. La invité a comer en Punta del Este. Y vos la convenciste de que no, y te quedaste con su silla. No, al revés, la atenté, la atenté para que hagamos un buen dúo. Incluso hasta le puse un título, le dije, vos vas a ser la moderadora. ¿Qué le hiciste? Es verdad, me dijo eso. ¿Y yo qué hacía? No, vos sos el conductor. Ah, ah. ¿Qué es? ¿Lama? ¿Qué es? ¿Cómo casación sería eso? No, me hice decir dentro del ámbito de que cada uno tenía un rol. Yo dije, el de ella es como moderadora. Claro. ¿Y después de esa reunión dijiste que no? Sí. No la convenciste nada. Dijo que iba a esperar. No, no, me aturdiste. Me aturdiste. ¿Por qué te aturdió? Entonces es culpa de Rosenfeld que no se saca. No. Empezamos por ahí. Espera que termino de saludar a las angelitas, André, querida, Janina, que yo a Janina la admiro. Esa es la palabra. ¿Por qué? Sos la única que me dijo esto. Mentira, todo me admiro. La primera vez que la... No, no, pero no en lo profesional, ¿eh? Ya sé. Sacá lo profesional. Del coraje que tiene en la vida, que va para adelante. La verdad que es una mujer increíble, increíble. Gracias. La fui descubriendo poco a poco. Estuvieron yendo a comer. Sí, somos amigas. Y vamos a ir mucho más. Sí, ahora sí, tenemos... Y esa hija mía. A ver si me invitás alguna vez, porque vos eras amiga mía y ahora te fuiste con esto. Cada vez que salimos, alguien se pone celoso, ¿viste? ¿Quién más? ¿Quién más? A vos te amo, mi vida. Algunos llamados, ¿por qué van solas? A vos te amo. No quiero hacer líos. Lo sé, lo sé. Hace mil años que nos conocemos. Y a... Y la chica nueva, ¿cómo la viste? Bueno, no nos conocemos. No nos conocemos para nada. No, pero bueno, un placer. Igual para mí. Igual para mí. Lo único que me llama la atención, porque yo los veo todos los días, que nunca mirás a la cara a los invitados. Ah, ah, ah. ¿Cómo es eso? Sí, tal vez es una impresión de afuera. Por ahí sí, es la impresión que da, pero yo creo que tu cabeza va tan rápido, tan rápido que estás pensando inmediatamente en otra cosa y que te conectás con otra cosa. Es una ponderación, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, si no te entendió. ¿Acá en este programa o en el otro también? No, te veo en este. ¿Con Carmen no la ves? No, a Carmen también la quiero, pero no la veo. Bueno, un día nos podés mirar, Marcela, si me decís. O podemos hacer... Anótate. Pero me parece raro porque acá tengo al invitado súper cerca, al estar sentada acá. Puede ser, puede ser. Entonces... Puede ser, puede ser, sí. Una cuestión de... Bueno, por ahí es una... Sí, puede ser. A ver, bueno, ¿cómo están? Tengo algo para vos, Marcela. A ver, mi amor. Compiladito te hicimos. Ah, mira vos. Miralos, miralos. A ver que me divierte. Si tuviéramos que definir a nuestra invitada de hoy con el nombre de una novela, sin dudas sería Muñeca Brava. Marcela Tiner, no teme ir al hueso, preguntar lo que tiene que preguntar y decir lo que piensa y siente en su programa, Las Rubias, en otros envíos y en la vida misma, a veces con humor. ¿Quién te dirigía? Es que me dirigió Campanella. Entonces no estoy siendo una huevada. Estoy bien diciendo... Ah, bueno, no. ¿Qué me estás diciendo? Me hiciste dudar, me tragué el chorizo mal. Yo el aro. Yo el aro. Aro, que es divino, es del año pasado de Mayra Jaya. Voy a hacer el programa con un solo aro y me dejan de joder. Y otras no. Como esa vez que la invitaron años atrás al programa de su mamá, pero en Rosario. Yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Bánquenme con la peor de las ondas. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada. Si hay alguien que lo haga, fenómeno. Siempre me joden. No me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario. A Rosario. Yo no necesito la promoción de ustedes. A Rosario. ¿Entendés bien, nena? Bueno, voy a ir con la peor de las ondas. Decime a dónde mierda tengo que ir. Porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes que la paso mal. Sus filosos comentarios alguna vez cayeron también sobre Jorge Real. Te agarraste para el culo, Jorge Real. Para el culo. Y la verdad que me da mucha pena porque todo lo que escribiste da como un espíritu de venganza. No sabía que eras vengativo. O como esa vez que atendió a la propia Cristina Fernández de Kirchner, en su momento presidenta de la nación. Mala persona es, siendo primera funcionaria, la autoridad máxima de un país y haber hecho una cantidad de cosas que perjudicaron a tanta gente, como mentirnos a hacer inauguraciones que no existían. También tuvo su opinión durante el WandaGate. Más específicamente, sobre la China. La verdad que no la conozco tanto a la China. Ni la sigo, ni la tengo. La conocí en un momento que ella se acababa, mira, te voy a decir, se acababa de ir del programa Casi Ángeles. Todos los días era porque fulano me sacó, sultano. Y un día le dije, flaca, estamos veraneando. No me importa un carajo lo que te pasó. Pero, viste, resolverlo con alguien. Pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto. Hoy, invitada a Alam y frente a las angelitas, ¿qué pasará? ¿Nuestras angelitas le tendrán miedo? Ya sabemos que con Janina la Torre se lleva bien. Twitter me lo paso por el Twitter. No te idea. A mí me ibas a decir, ¿qué vas a decir? Mira, mirá. No sé, por el tuje iba a decir. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Sabe Barrio Parque. Y con Ana Rosenfeld también, aunque reconoció que no quiere ser angelita. ¿Has hecho de todo en la televisión? Porque me acordaba, ahora decías de todo. Menos ser panelista todo. ¿Se llamaron? Sí, Ángel. ¿Y por qué decís que no? No, no, no. Porque me siento que en ese tipo de programas, yo no tengo información. Claro. Y yo jamás voy a traicionar una incidencia. Y la llamé a Ana Rosenfeld. Y le dije, che, ¿es verdad que vos vas a estar en el programa? Y le dije, vamos a almorzar, vamos a almorzar. Yo fui a almorzar con ella. Me habló tanto de ella que a mí me hizo reaccionar. Dije, yo no voy a ir a hablar de mí. Ah, claro. Y ahí tomé mi decisión. Hoy con nosotros, ella. ¡Eso! ¡Eso! Esto saca los nervios. Una auténtica, una auténtica tinar. Empiezo por esto. Son todas bailarinas, ¿no? Les gusta bailar. Muchísimo. A Mirta, a vos, a Juana. Sí, ninguna. Estaba en fiestas en casa. Pero yo termino arriba de las mesas bailando. Me muero. Bailo, muestro a bombacha. Ah, qué lindo. Sí, sí, me encanta. Soy re bailarina. Juana es re bailarina. Todas son picantes también. Todas somos picantes. Todas somos mujeres fuertes. Fuertes. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Con mucha historia y le han pasado cosas bravas a todas. Contame, Marcela, la verdad de ese audio tan lindo que le mandaste a la producción de Mirta. Mirá, te voy a contar. Sí, es muy fácil. Nunca pensé que una huevada así iba a tener una repartida. Es muy divertido escucharlo. Sí. A mí me llamó una productora en ese momento que se llama Silvia Pesquera. Sí. Silvia, entonces, último momento, viernes. De apuro. De apuro. Y uno de apuro agarra a los amigos. Sí. No, a mí me molesta que me llamen de apuro. Me molesta. Pero a veces para salvarse. ¿Había caído algún invitado? ¿Pasaba algo? ¿O se olvidaron de llevar gente? No, no, no. Creo que se cayó alguien y se hacía en Rosario. Claro. Entonces, implicaba viernes a última hora. Fin de semana. Irte a Rosario. Decí que yo tengo grandes amigos rosarinos, ¿no? Y entonces, me dio como fastidio. Sí, se notó. Porque la forma en que me lo dijo, no fue, ¿podés salvarnos, Marce? Dale, dale. Dale, sé buena, sé una cosa así, dale. No, ni por la familia. Porque siempre escuchamos tu respuesta, ¿no? Escuchamos lo que te decían. Y entonces, yo le dije, era todo, ay, sí, te queremos invitar a los, era la noche, a la noche, a la noche de Mirta, qué sé yo, a ver si podés venir. Y yo dije, ¿ahora me llamás? ¿Ahora me llamás? Mi pelota. Dije, no, no, no. Después me vuelve a llamar. Entonces, dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Porque me pesó más el rol de hija, sin lugar a duda. Entonces, le dije, lo voy a hacer, pero con la peor de las ondas. ¿Sabés qué? Con la peor de las ondas. Ni me voy a vestir. Ni me voy a vestir. Claro, desnuda iba a ser, loca, loca. Ni me voy a vestir, ni me voy a maquillar. Todo lo que atentaba contra mí. Claro. Claro. Te jodías vos, nada más. Porque Mirta iba a estar impecable y los demás también. También. La lectura es que estaba enojada conmigo por haber aceptado. Claro. Esa es la lectura real. Estaba fastidiada con vos misma y le descargaste ahí. Ahora, yo uso tu audio cada vez que me invita a un programa. Me invitaron esta semana a uno y mandé ese audio. Voy a ir con la peor de las ondas. Si me invitan ahí, voy con la peor de las ondas. Es viral en las fiestas para Navidad y todo eso se hace viral. Se hace viral. Estefina acaba de decir que ella también lo usa. Igual a veces también. Nos pasa a los que producimos, que buscamos invitados, que cuando se te caiga alguien, empiezas a llamar a todo el mundo y decís, che, vení. Hay una desesperación en ese momento, vos lo sabés. Y déjame decir que un amor, Silvia Pesquera. Ella fue, lo declara. Y sí. Era su. Sí fue ella. Yo te mandé un audio a vos, Nazarena, y aparece en todos lados. Sí, un amorcito. Fuiste vos. Un amorcito. ¿Y después qué te dijo el amorcito? No, no, nunca más hablé. Ah, nunca más hablás. La mandaste a la lista black. No, 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 no. ¿Y Mirka qué te dijo del audio? Mamá, que no dice nada. Nada, le pasa. Mamá está mucho más de vuelta que todos nosotros, que mucha gente. Y le ha pasado a ella también. Pero qué es, 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 es. Sí, además yo soy de dar esas contestaciones. Bueno, el que te conoce sabe que tenés. Por eso, no tengo ese freno inhibitorio de decir, ay, no, no se lo voy a decir. Yo soy tan... ¿Así era tu papá? Tenía ese carácter. Sí, 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 sí. ¿Cómo era tu viejo? Y mi viejo era un ser... Una gloria del cine nacional, ¿no? Una gloria del cine nacional. Además, te pregunto por el papá. Sí, por Daniel Tiner. Un tipo re talentoso, buenísimo. No, mira, ¿sabes qué me impresiona de mi papá? Que el día que murió, él me decía cosas que a mí me quedaron muy grabadas, que está todo relacionado con, inclusive con las rubias actuales. Te lo voy a contar. Pero él me decía, la gente que trabaje con vos, Marcela, siempre tiene que estar feliz, contenta. En cualquier cosa que hagas en la vida. Una de las cosas que me decía. Otra de las cosas que me decía, mira, Marcela, en este, mi padre era francés. Me decía, en este país, la verdad, la mujer es realmente independiente cuando tiene independencia económica. Es una de las cosas que desde chica me lo decía. Vos no tenés que... nada. Arreglate sola, laburá, laburá, laburá. Que generalmente nosotros la pensamos así, la independencia, ¿no? Porque está ligado a lo económico y no tiene por qué ser así. Y después me decía, un éxito nunca se abandona. Nunca abandones un éxito. Y bueno, y todo en eso, mi viejo tenía frases célebres. Él, sabés, que era casi arquitecto. Le quedaban dos materias para recibirse en Francia. Y tenía la manía de modificar mi casa. Entonces yo le decía... Se la quería cambiar. No, siempre era... Todos los amigos la he hecho planos de todas las casas. Y un día yo trabajaba en Dior en ese momento y me fui a París. Y cuando yo volví, decía, pero yo acá dejé una puerta. No estaba. No está la puerta. ¿Dónde está la puerta? Ese no es papá. Si esa foto la están poniendo como mi padre, ese no es mi padre. ¿Quién es ese señor? No sé yo quién es, pero ese no es papá. Te amo, Marcela. Que no lo vea Karina Masoco, que te inventa un papá. Preguntale a Mirta, Pía, a ver quién es ese señor. Debe estar mirando, chiquita. Que nos mande un mensaje. Escribile a Pía, mamá, porque yo no tengo celular. Seguro sabe quién es el de la foto. ¿Quién será? Fue un primer novio que haber tenido mamá. ¿En serio un primer novio? Por ahí es de un actor de ese momento. Pero espera, y bueno, me perdí, ¿qué estaba diciendo? Que llegaste y que había una puerta. Y él me decía, si no te lo hago yo, no te lo va a hacer nadie. Esa puerta tiene que estar ahí. Era sumamente... ¿Y después tenías razón en esos cambios? Sí, sí. ¿Te gustaban? Sí, pero yo no le hablé un mes con eso. O sea, lo dejabas también. Un mes no le hablé. Un mes no le hablé. Pero un tipazo. ¿Y él se enojaba con vos? No, yo era muy mimada. Siento que cuando te escucho a vos, y cuando la escucho a chiquita también hablar de la relación de ustedes, que la pone celosa, siempre lo dice, había una devoción mutua, ¿no? Sí, además me enseñó cosas maravillosas de la vida. ¿Qué te enseñó? Y me enseñó culturalmente de todo. Yo viví ocho años en Francia, ahí está. Este es mi papá. Este sí. Este sí, Daniel. Me venía a visitar y me enseñaba cosas de Francia, de nuestra familia. Fuimos a Betoy, que es un pueblo donde él vivía, y se bajaba. Y yo lo veía que me mostraba con tanto entusiasmo todo. Te quería inculcar todas esas cosas. Sí, y cuando tuvo su hepatitis B y estaba en la cama, él me decía, escucha una cosa, Marcela, yo no me puedo morir, porque tengo muchos proyectos. ¿Sabía que se iba a morir? No. ¿Sentís que sabía? No, no. No lo veía veniendo. No, 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 para nada. Porque era grande, ¿qué edad tenía en ese momento? 84. 84. Pero espléndido, espléndido. Físicamente se cuidaba muchísimo y además él siempre... ¿Hacía gimnasia? ¿En qué se cuidaba? No. ¿En la ropa? No, se hacía una gimnasia... Porque me acuerdo que vos contaste que les encantaba comer, que era el plan ir a comer. Bueno, se hacía una gimnasia nada más que para elongar su columna. Todos los días era muy... ¿Tenían problemas de columna? Muy rutinario. Yo no, le debo haber dolido y la hacía. Y este sí, a comer sí, hemos hecho 700 kilómetros en un día para ir a comer. ¿Cómo 700 kilómetros? Sí, salíamos... ¿De dónde a dónde iba? De Francia a Lyon prácticamente en un día y llegaba y comíamos... ¿Manejaban los dos? Sí. Y me decía... Te gusta manejar, ¿no? Yo amo manejar, amo los autos, la Fórmula 1, amo todo eso, amo, 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 soy muy masculina en muchas cosas, me encanta, me encanta. Y bueno, mi padre era un ser que hasta el día de hoy yo muchas veces lo invoco porque lo extraño, lo extraño, lo extraño en el sentido de que digo... ¿En qué, hay algún momento en especial o en todo el tiempo? Hay algún momento, hay por ciertas situaciones, a ver, ayúdame esto, ¿cómo lo resolvería? Muchas veces hablo así... O sea, encontrabas en él las respuestas que querías. Sí. Ibas a tu viejo. Y además discutíamos mucho, discutíamos de todo, discutíamos tanto a veces que cuando íbamos al cine, cuando él me venía a visitar mucho a París, cuando íbamos al cine con ese clima espantoso que tiene Francia, salíamos y en la puerta del cine bajó la lluvia, él me discutía un final y yo le discutía otro. Entonces nos reíamos y decíamos... Eso también lo escuché, que son muy discutidores todos en la familia. Nosotros sí, somos de defender nuestras ideas, sí, sí, sí. ¿Y qué cosas, Marcela, no repetís en tus hijos, de tus padres? ¿Qué? Ay, qué sé yo, de mis hijos. Estoy con ellos, estoy mucho con ellos. Bueno, eso lo contaste vos, que tus papás trabajaban todo el tiempo. Sí, pero a mí no me hizo ningún trauma eso, al contrario, hay una disciplina del trabajo en mi casa grande. Pero no repito, mamá es mucho más pacata, ¿viste? Entonces en el sentido tiene una educación más española, más cerrada, con una evolución que te desmayás. A mí, hay días que dice cosas que yo digo, ¿puedes decir eso? Me quedo así mirándola. ¿Eras vos? Sí, no, me impresiona, porque aquí hay una evolución maravillosa. ¿Se puede contar alguna? Pero de todo, de todo, desde las infidelidades hasta otras situaciones. Y siempre, mamá es un ser muy componedor en general, muy componedor. Y yo ahora la escucho muchísimo más, porque creo que no se llega a esa edad, a ser quien sos, va a ver el otro día a Luna Park Drácula. En Luna Park se puso de pie, se puso de pie. No, y las ganas. Y prendían. A mí hay cosas que me siguen sorprendiendo. Las ganas de ir a ver una obra de tres horas. Sí, y que me siguen sorprendiendo, que pasan con ella. Es maravilloso. Es inexplicable, Mirta. Y con referente a mis hijos, no sé, miles, ¿viste? Yo soy una madre. No, digo, por ahí había alguna cosa que ellos te marcaron y vos la diste vuelta con tus hijos, no sé. No, 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 no me acuerdo de ninguna que me hayan marcado. Yo soy súper libre, libre, libre. Porque se los ven muy distintos a tus hijos también. Y ellos les he inculcado la libertad. Y siempre les dije, ustedes, esto lo he hablado inclusive con Janina en Estados Unidos, ustedes pueden hacer lo que quieran en la vida, como cualquier otro chico. Lo mismo que cualquier otro chico. Pero después las causas que van a caer son ustedes, van a ser el doble que cualquier otro chico. Por ser hijos de quien son. Entonces, ustedes midan eso. Sean conscientes de todo eso. ¿La fama les pesó a tus hijos? Bueno, a Juana al principio sí. Juana la pasó mal al principio. Nacho no. Nacho es muy de establecer la distancia, ¿viste? Más tiner. ¿Nacho? No, yo creo que Juana es más tiner, mucho más. Y este, pero sí, a Juana al principio la fama la volvía loca. La invasión, la invasión, como lo vive ahora. O sea, te pedían una foto, volvía loca. O con Mirta, lo mismo. Sí. Y Rocco no. Rocco es un chico que, me acuerdo una vez, vamos a la Vendimia en Mendoza, y Rocco tendría seis años. Y todos, ay, Rocco, Rocco, queremos volverlo a Rocco, Rocco, Rocco. Y él se sentó en el auto, que no entendía nada, y decía, ¿por qué todos saben mi nombre? Ay, mi amor. Sí, qué amor. Y dijo, bueno, sí, porque yo soy famoso. Me dijo eso. Él no era el famoso. Pero bueno. ¿Pero le gusta el medio? Porque es el más bajo preferido. No, no, nada, nada. No te aparece en una foto, nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Estudié ingenierías, otra historia. Nada, nada. Ahí está mi Rocco, Maddo. Nada, nada. Divino. Pero bueno. ¿Se pelean mucho los hermanos? Nada. ¿Nada? Nada. Mirá, Juana es la madrina de Rocco. Y Nacho es como una cosa que lo protege. El día que murió Marcos, Nacho subió en el Instagram una cosa que a mí hasta hoy me emociona. Escribió, anda tranquilo Marcos, yo te lo cuido. Fue conmovedor. Y se ocupa muchísimo de él, muchísimo, muchísimo. Y Juana también como madrina, no, 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 no se pelean nada, nada. A mí se llevan ahora más grandes mucho mejor en el sentido que además ellos son una dupla de business, ¿no? Sí, 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 de trabajo. De trabajo. De trabajo. De muchos años ya también. De muchos años, sí. Pensaba recién, Marcela, cuando hablabas de los chicos, de tu infancia, también en tu hermano. Ayer justo vino Jimena Cardi, que hablábamos de la pérdida del hermano de Nico. La vi, la vi, la vi, ayer veo el programa. También. Y justo hablábamos de ese tema, mirá que casualidad que hoy viniste vos, no tiene nada que ver. Pero a las dos, a vos también te tocó perder un hermano joven. Muy joven, sí, 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 Daniel sí. Y la verdad que la pérdida de un hermano es como la pérdida de la memoria de la familia. Sobre todo yo tenía un hermano que era sumamente memorioso y que le gustaba mucho la familia. Y la familia no, no en nuestro grupo local, sino la familia en el extranjero, en Francia, en España. Él los visitaba, yo nunca visité a nadie, a nadie. Pero él iba, se ocupó de todo, pudimos hacer todos nuestros papeles, todos gracias a él que se ocupó, iba a buscar los papeles de mis abuelos, le encantaba todo eso. ¿Quedó familia en Francia? Sí, sí, sí. ¿Tienes contacto hoy o no? Sí, hoy sí, hoy sí me escriben muchos, hay de mi generación, de la generación de los chicos. Y la verdad que son amorosísimos, amorosísimos, sí, todos, todos. No pueden creer lo que somos en la Argentina. Claro. Se sorprenden. Y además la rama Tiner, porque esa es la rama de la hermana de papá que se casó con un belga. Pero toda la parte de Tiner, hay muchos libros sobre los Tiner, muchísimos, porque han hecho muchas cosas importantes en Francia. Yo no sabía, yo pedía que iba comprando los libros. Yo, por ejemplo... ¿Qué cosas importantes? ¿Qué te dijeron? Yo me llamo Marcela, solo, porque la hermana de mi papá se llamaba Madeleine Tiner. Marcel Tiner era una gran escritora francesa, conocidísima. Madeleine, que era más sumisa y no sé qué, nada. Se le ocurrió escribir un artículo en el diario Le Figaro en Francia. Entonces, firmó M. Tiner, la famosa que era Marcel, le hizo un escándalo tan grande, porque dijo que el artículo era pésimo, que el artículo era mediocre, no sé qué, que mi padre sufrió tanto al ver cómo trataron a su hermana, que dijo, voy a tener una hija mujer que se va a llamar Marcel. Como no se podía poner Marcel, me puso Marcel, o sea que yo soy la vengadora. ¡Qué genial! Así que, pero bueno, y son muy conocidos por historias en Monte Carlo, porque uno es uno de los abogados más importantes. Gilles Tiner, que acaba de morir, era el socio de Ennio Morricone, hacía música para películas. Están todos muy relacionados con las artes, todo. ¡Qué interesante! Sí, sí, me encanta. Además, el caso de ustedes es rarísimo, ¿no? Perdón, el libro sobre la familia Tiner, que hay muchísimas mujeres, se llama Belle et Rebel, bellas y rebeldes. Esto de familias así de tantos famosos y que les ha ido tan bien, como bueno, a Mirta y a Goldi, tu padre que tenía su carrera antes de conocer a tu mamá, también que vos sigas trabajando en el medio, que Juana, que Nacho sea productor. Bueno, ¿hay otros miembros de la familia? No digo otras familias así en el mundo, no sé si encontraron. Ah, ¿en el mundo? Los Flores. Los Flores y todas sus descendencias. Sí, sí. No sé, no sé, somos bastante atípicos. Porque Ámbar también, la pasiche. Ámbar sí va a ir de cajón, porque además es brillante también. Y, ¿quién me decía una vez? No, esta familia nuestra francesa, ellos mismos me dicen, no hay muchas familias así. No hay que se vayan repitiendo y pasando de generación y que sean conocidos y que pasa de todo como en cualquier otra familia. Así que, no sé, no sé si hay otras familias. Arranca las rubias. Arranca las rubias. Con nuevas rubias, ¿no? No. ¿No? ¿Cómo que no? No, 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 no. Mira, hubo una idea de que todas sean nuevas rubias. Y ahí vuelvo a lo que te decía mi papá. Mi papá me decía, un éxito no se abandona. Entonces, hablé con el productor, con Pablo Graciano, y le dije, che, Pablo, hagamos la ley del infinito, que el final siempre se junta con el principio, ¿no? Y volvamos las cuatro rubias. En esta sexta temporada, por dos canales al mismo tiempo, Net TV y Caseta O, que es una cosa bastante especial. Y, bueno, y así fue que las reunía a las cuatro, ahí estamos, todas aceptaron menos Evelyn, que no podía, no podía. ¿Qué pasa con Evelyn? ¿Terminan con los tiros? No. Ah, no. Se decía en un momento. Sí, se dijo. Los amigos se pelean también. Sí, pero yo con Marcela nos peleamos muchísimo. O sea. Adriana es mucho más componedora, pero con Marce, y nos reímos porque ella dice blanco, negro, y después decimos, no, es que acá no hablemos de pelea. Nunca pasó. Y Evelyn no, Evelyn no, no pudo cerrar, no pudo cerrar, lamentablemente, porque me hubiese gustado mucho que esté de nuevo en este... ¿Y por qué no pusiste otra rubia? ¿Por qué me parece...? Con todas las rubias que hay. No sabes lo que me escriben. ¿Por qué me parece...? Sí. Además hay falta de trabajo. Claro. Es verdad. Nunca falta de trabajo. Claro que sí. Y este es un espacio súper especial. Y en la pandemia se cayeron muchos trabajos. Dos años en Zoom hice, Ángel. O sea, ¿estás la primera vez que volvés a un piso de televisión después de dos años? Estoy re emocionada. Re. ¿Por qué? ¿Qué te emociona? Porque me emociona... Yo de hecho cuento algo. Cuando Marcela vino temprano, como corresponde, a una profesional, y le dijimos que se quede en mi camarín a esperar, que tiene tele, está cómoda, nadie la molesta, dijiste, no, quiero ir al estudio a ver el programa. Sí. ¿Por qué? Porque me gusta, me gusta, me emociona. Tengo una empatía con los técnicos, con toda la maquinaria, con este canal, con América. Yo hice muchísimas cosas acá en América. Hasta con, acordate, posdata a la medianoche, con el negro oro, todo. Hice muchas cosas acá y a mí me gusta, me emociona, me interesa saber todo. Soy curiosa. La primera nota me shockeó muchísimo. Y me gusta, ¿para qué? Estar ahí oculto, nada, te arrugas todo. Hay gente que le encanta esa cosa, el misterio, de salir último. No, pero a mí me encanta este programa. Yo te felicito realmente, nosotros con Ángel, hace muchísimos años nos sentábamos en un bar y decíamos, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? La verdad. Y a él lo lo... Teníamos un proyecto que nunca hicimos. Nunca hicimos, es verdad, pero la verdad que siempre has sido consecuente como amigo. En las buenas, en las malas, diciendo cosas lindas y cosas feas. Y yo a eso soy muy respetuosa, porque soy irrespetuosa en general. Sí, nunca me dijiste, che, ¿por qué dijiste esto? Nunca. Nunca, jamás. Jamás, jamás, jamás. Sobre todo en cosas laborales, en cosas personales como con mis hijos y salgo a la defensa, como también a Ceyane. Laboral, hace criticar. Cuando los critican a los chicos, ¿qué te pasa? Te volvés Janina a la Torre, te volvés loca. Sí, 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 sí. Te sacás. Digo, cualquier barbaridad no tenga freno. El audio es una estupidez. No tengo freno, no tengo freno. Por ejemplo, en las redes sociales, yo dejé seis años de hacer televisión, porque le tuve mucho miedo, por eso yo respeto mucho a las redes. Le tuve mucho miedo porque me habían pasado muchas cosas a mí, ¿no? Y entonces tenía miedo que las redes me retruquen, que me hagan mal. Que estén crueles. Que se metan con tu vida privada. Exacto. Como me pasó a mí. Exacto. Que todavía me lo dicen como un insulto. Sí, y yo no estaba para soportarlo y me alejé seis años. Eso habla más de ellos que de mí. A mí me gusta cuando me lo dicen en el fondo, porque digo, qué patético y qué vida miserable tenés que ser para insultar a alguien con las cosas que puede haber hecho alguien en la vida. ¿Y qué pasa ahí que, digo, cuando hay cuernos, atacan a la que fue engañada? Claro, la cornuga. No al que engaña. Esto pasó en miles de casos. En miles de casos, sí. Sí, en miles de casos. Para mí la gente lo disfruta. Pero sí, hay cierto goce. Claro, porque te ven bien en otras cosas y dicen, bueno, algo le tenía que pasar. Es cornuga. Porque el ser humano tiene... Te la doy por acá. Es verdad. El ser humano tiene algo de perversión en algunas cosas. Sí, obvio. Son las mujeres las peores. Si sos linda o si tenés un buen estándar de vida, me corté el dedo en el culo diciendo todo eso. Entonces, es maldad pura. Hoy, así como me retiré siete años, hoy contesto todo. Ay, sí, es genial. Es lo mejor. Sí, me dicen a mí, mi familia me dice, mamá, no te metas, no contestes. Olvídense, olvídense. ¿Y no te pasa que a veces te metes en problemas que no te tenías que meter, que ni siquiera son tuyos que decís una cosa? Ahí veíamos algunas personales. Ah, sí, 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 puede ser, sí, no, no. Qué sé yo, te mandás la de Cristina y por ahí te viene un rebote que no esperás. No, pero la de Cristina, fíjate vos, cómo fue visto. Yo estaba en París cuando mi nieta estaba estudiando allá. Claro, que hicimos el Zoom en ese momento. Hicimos el Zoom y fue un suceso, no sé qué, y de repente mi teléfono... Aprendiste a usar el Zoom porque en ese momento se lo tuvo que poner roco, ¿te acordás? Sí, después ambas. Se nos fue roco y tuvimos un problema. Después, perdón, después me quedaba sin Wi-Fi y yo decía, me voy y me iba. Sigan ustedes con el programa, me iba, me iba. Ustedes no saben lo que hacer dos años de Zoom. No, es tremendo. Una pesadilla, tremendo, tremendo. Y además salís... Porque aparte lo lindo se es. Mal iluminada. Sí, en mi casa no había más lámpar. Tenés la repisa torcida. No había recuperado todas las lámparas. La repisa torcida. Ah, sí, me encanta, pero eso es mi escritorio y yo sigo con eso. Pero, este... Y en París estallaba mi teléfono y yo decía, pero ¿qué pasó? Porque yo había hecho una nota en La Nación donde decía, che, paren un poco. En la Argentina, lo que pasa en Francia, pasa también en Francia. Todo lo que está pasando hoy en el mundo también. En España, por ejemplo, el gas que aumenta, la electricidad que aumenta, los espías dentro del gobierno que se miran unos a otros. Hay muchas cosas comunes. Sí, porque además no hay líderes en el mundo. Entonces, todo eso, yo lo dije de Francia. Cristina lo tomó y dijo, bueno, porque no era que lo decía yo. Primero dijo, la hija de una famosa conductora. Bueno, lo voy a decir, Marcela Tiner. Y hubo gente que se puso loca con eso. A mí casi que yo... Debe ser re cholula de ustedes. Y yo salí chocha con eso. Porque para que les pegue... Porque dije, ¿a cuántas nombra, Cristina? Que tiene mucho que hacer. Casi no nombra a Alberto. Y nosotros te decían, hasta amigas me han dicho, che, que te ninguneó. Yo no lo sentí ninguneo. Lo escuchamos con diez amigos. Dentro de su personalidad lo sentiste como un elogio. Así que te nombra. Absolutamente. Que te reconozca. Que te presta atención. Que te prestó atención. Que te prestó atención. Porque me prestó atención y porque leyó un diario al cual repudia mucho. Claro. Entonces, había dos cosas que se enfrentaban ahí ante la personalidad de ella.